¿Será que habrá un Kikai y un león? ¡Que me he matado, ojo de puta! Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Soy Sajón y le doy la bienvenida al canal, le doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso del Ark, el cuarto capítulo de la serie de Ark, que ya, como muchos sabéis, subo junto a Robert y Ark, pero he de decir que, bueno, la gente que me siguen en Twitter, que por cierto, gente, os recomiendo que me sigáis en Twitter, ¿vale? La gente que me siguen en Twitter saben que llevo días diciendo que la serie va a recibir un cambio, y la razón de ese cambio es básicamente porque estábamos jugando en un servidor en el cual intentábamos grabar la serie y era totalmente imposible. ¿Por qué? Porque era demasiado molesto cada vez que entráramos al servidor tener que estar tameando los mismos animales que habíamos tameado el día anterior. ¿Por qué? Porque todos los días no venían a raidear, y no es el hecho de que no vengan a raidear, cosa que forma parte de este juego, ¿vale? Lo que nos molestaba y lo que nos impedía, impedía de cierta forma avanzar en el juego era el tema de tener que volver a tamear los animales. Como muchos sabéis, ando muy justo de tiempo y Robert y Ark tampoco van muy sobrados, que digamos, pero están empleando su poco tiempo que tienen en ayudarme a hacer esta serie. ¿Y qué es lo que pasa? Que si cada vez que entramos al servidor tenemos que estar tameando otra vez tres animales para cada uno, la serie no avanza. Así que Robert y Ark estaban jugando en un servidor en el cual ellos, fuera de cámaras, es decir, no estaban grabando nada en ese servidor, sino estaban jugando ellos, y yo ya estaba desmotivado porque estaba cansado de cada vez que entraba al server tener que estar tameando otra vez los animales, y ellos me han invitado a jugar con ellos en ese servidor. Cosa que me parece bastante acertada, teniendo en cuenta que ellos ya tienen su base, tienen toda la movida, y ahora mismo lo que vamos a hacer nosotros es limitarnos a seguir la serie y a explorar un poquito más el mapa. Creo que eso es positivo para la serie y para vosotros que vais a estar disfrutando de ella, teniendo en cuenta que vamos a tener la posibilidad de explorar lo que es un poquito más el mapa, ¿vale? Cuando yo quiero explorar, hablo de, bueno, no sé, de investigar un poquito más lo que es este DLC, y que no solo estéis entancados en la serie, en ese barranco que teníamos la base montada. Así que gente, sinceramente, espero que os guste, espero que lo disfrutéis, y como siempre, un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Adiós! Y hay un esqueleto de Rex, aquí tirado, ¿eh? De Rex, un poco, un poco grande para que sea de Rex. ¡Hostia, una serpiente, tío! Vale, vale. Sí, sí, pero es que es enorme, ¿eh? O de giganto, por lo menos esto, tú. Yo soy del tamaño de, de un colmillo suyo, tío. Imagínate. ¿Y tres picos de piedra no hay por ahí? ¿Tres picos de piedra? Pues... Así como unos cuantos picos de piedra. Creo que veo como uno, ¿no? O sea, uno en medio puede ser. Hay un puente lleno de escorpiones, joder, tío. Estoy en una zona súper complicada, me da, ¿eh? ¡Qué guapada! ¿Cómo suena el silbido leico? En medio del barranco, tío. ¿Qué guapo? Han puesto mucho detalle ya, entonces. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¿Dónde está, manche? ¡Abajo! ¡A tu derecha! ¡Baja! ¡Izquierda! ¡Un lobo! ¡Sigue de frente, cabrón! ¡Que viene un lobo! Yo sigo sin verle. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí hay un lobo! ¡Dios! ¡Eh! ¡Ya lo casé! ¡He casado! ¡Un lobo! Bueno, gente, ¿qué tenéis pensado hacer hoy? Bueno, pues yo creo que habría que buscar otro Argentavis, a lo mejor, o RK quiere ir a unas cuevas. Claro, pero ¿cómo vamos a las cuevas si yo no tengo Argentavis? Yo no quiero ir ahí... No, no puedo... Abrir, lo digo. Yo no quiero ir todo el día enganchado, yo quiero un Argentavis. Si queréis ir a por él directamente, vamos los tres con flecha ahí fuera. Claro, como veas. ¿Tenéis agua, no? Porque yo estoy seco, tú. Sí, para robar el otro, ¿no? Esa es nuestra base, ¿no? Eh, efectivamente. Ya se empieza a ver, ¿eh? Hemos cogido un sitio un poco estratégico, porque tenemos el desierto aquí, un poquito ahí al fondo. Tenemos un laguito que sí tiene ese este, llevo ahora. Sí, sobre todo lleva más lago, porque me está bajando la vida a montón, tío. Me estoy muriendo ese... Yo la palmo, ¿eh? ¿Sabes qué te digo? Es sajón. Que la palmo, ¿eh? ¿Sabes, sajón? Es que eres un pesado. Sí. Ya, vamos a la tanda. ¿Será, cabrón? ¿Qué he caído en el lag? ¿Qué me he matado, hijo de puta? ¿Qué me has matado? ¿Qué? Que me ha tirado, tío. Y me he metido una hostia, loco. No ha caído al agua. No ha caído al agua, cabrón. Dios. No ha caído al agua, cabrón. Claro, ahí veo el cuerpo. Creo que hay todo. Se nota que aquí la habéis dado caña, ¿eh? Bueno, no te creas. Ahí es donde está el nuevo inquilino. Mira qué guapo esto, tío. A ver, hemos podido rodear todo. Eso ya es... Y estas plantas... Qué guapada esto, ¿no? Estas plantas son... ¿Esto para qué lo queréis? El cañón este de aquí puesto así. Eso es para tamear a bichos grandes. A bolazos. Tío, me habéis pillado el animalito, tío. Aquí tenemos de todo. El de tiempo, la de la tiempo... Qué bueno, tío. Ah, bueno, claro. Toma tus cosas. Uf, y esto cambia la cosita, tío. Ya está, como al principio. Claro. Sí, señor, tío. Como al principio. Por cierto, ten cuidado con esta roca, ¿eh? ¿Por? Que no la puedes picar. ¿Por la ropa? No, no, que no la puedes picar. Ah, la roca. Vale, vale. ¿Por qué? Porque es un tesoro. Bueno, respanea aquí todo el rato esta roca. No sé por qué. Pero que no la toques los cojones. Mira, mira. Tú fíjate en ella. Cajón. Dime. Mira. Tienes que ponerte delante de ella. Espera, espera, espera. Espera que me meto el lobo aquí porque me estaría acojonando ya. Te tienes que poner aquí delante. Bueno, bueno. Y entonces tienes que pedir ahí el Argentavis de 120. ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¿Pero qué cojones es esto? ¡Qué guapo, tío! ¡Estalone! ¡Qué guapada, eh! Antes preguntaste para qué utilizamos el cañón. Pues para eso, para este bicho exactamente. ¿Lo habéis tameado con esto, no? A ver. Efectivamente. ¡Wow, tío! ¡Qué guapo, eh! Está todo guapo, eh! ¡Dale! Ese casi te mata. Ten cuidado, eh. Dale al botón secundario. ¡Ese casi te asesina! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! Yo le he dado al secundario, como habéis dicho, eh. ¡Está loco! ¡Ey, ey, ey! ¡Que tira roja! ¡Estos mete y que te cagas, no! ¡Tira! ¡A la C, a la C! Hostia, tío. ¡Qué bestia, eh! ¡Qué guapada, tío! Sí, sí. Está todo, vamos, todo cañón ese. Vale. ¿Y ahora cómo se pone la piedra ahí otra vez el tío? Como no salga... Mira, le digo yo. ¡Se acabaron con la diche, tío! ¡A la C, a la C! Oye, venga. Señores. A lo que vamos. ¿En dónde voy? ¿Qué vas a coger tú? Coge, que lleve un lobo. Coge un lobo de los que hay dentro. A Furioso... Furioso yo creo que es el mejor. No, a Furioso. Vale, cogele, RK. Vale, vámonos ahora con la gentabilis. ¿A si queréis pasamos la noche aquí abajo un poco? ¿Qué quieres pasamos la noche aquí? Sí, ¿no? ¡Y se hizo la luz! ¡Bien! Al menos no pasamos frío. Mira, ya se va haciendo de día. Por ahí por el horizonte lo veo. ¡Lo veo! ¡Lo veo, Paul! Sí, sí, tío. ¡Me quiero tirar! ¡Me quiero tirar! ¿Qué dices? ¡Que me quiero tirar! ¡Qué guapa la de cómo se ve, tío! ¡Que me tiro! ¡Que haces, loco! ¡Hasta luego! ¡Que se ha petado animales! ¡Hostia, verdad! 104 tenéis aquí, una hembra. ¿Ese? ¿Qué es? La bajando. La que está bajando. ¿Dónde? Esta. ¿Dónde? ¿Pero si era para mirar él? No, esa no la he visto. Esa es la que estaba buscando yo. Mira la donde estaba. Vale. ¡Hostia, qué buena, tío! Venga, vamos. Trátela para... Para ir rojo. Pero ahí hay agua, ¿eh? Bueno, ¿dónde la ponemos? Se va a ir volando, ¿no? ¿Dónde la ponemos, tío? Tenemos la otra casa. Vale. La otra base está aquí al lado, ¿no? Sí. Vale, pues vamos para allá. ¿Te la vas trayendo tú? ¿Despacito? Vale, vale, vale. Y aquí es donde tenéis pensado de tamear el Argentavie, ¿no? Sí, efectivamente, que es una zona... Con a los bichos en pasivo. Sí, sí, voy a ponerlo. Mira, ahí viene. Ahí viene nuestro amigo Robert. Ahí viene. ¿Ves? Nosotros tenemos esta técnica. Que uno va buscando un Argentavie, mientras el otro va preparando flechas, narcóticos... Y le va esperando aquí, en una zona llana, segura, sin agua. Y cuando venga aquí, pues el que está esperando le empieza a flechar. El otro deja el Argentavie y entre los dos... Y pam, pam, pam. Mola. Ahora pasa y nada más pasar le damos mandanga, ¿no? Sí, sí. Mira, mira. Sala a la vuelta, sala a la vuelta. ¿Le doy? Sí, sí, sí. Mirale. Y viene a por mí. Anda, que no puedes ir a por él. Tú tienes poca vida, Saffron, ¿eh? Tienes poca vida. Ya, ya lo sé. Por eso te digo. Estoy disparándole. Pero mándale, mándale tú. ¿Habéis corrado la patata? Da vuelta, da vuelta. No le dispare, no le dispare. Que venga por mí. Vale, venga. Dispara de tú. No te hagas por quién ir, ¿eh? No hay quien tiene la carne. Sí, 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 sí. El cabrón este. Me agarraba por ti, el más débil. No, por mí no. Que yo soy más fuerte. Espera un poco porque me ha bajado la vida y todo, ¿eh? Mira, sana, molado. Uf, está muy tocado, ¿eh? Está muy tocado. Sí, yo lo veo tocadísimo, tío. RK y Robert me van a matar después de ver este vídeo. Es normal que esté tocadísimo si es que no me he dado cuenta y llevo la flecha de daño y no la de flecha narcótica. Madre mía, chavales. Lo siento, ¿eh? De verdad. Lo siento. Qué triste. Esperad un poco porque yo creo que cae. Ah, está de metido aquí, ¿eh? A ver, RK. Alguien que... Alguien que... Tiene que volar al lado. A ver. Está tocadísimo, tío. Espera, espera, espera. Lo voy a traer para acá, ¿vale? Sin morder, solamente... ¡Le he disparado, le he disparado! Nada, nada, yo le bloqueo. Espera, que le bloqueo un poco. Mira, ya le estoy llevando para allá. Espera, ¿y si le tiro con el arco mejor? Mira, ha caído, ha caído ya, dormido. ¿Ves? Ha caído bien. ¡Bienuda hostia! ¿Te ha dado tú? No, no, no. Hombre, lo que pasa es que la flecha le va haciendo efecto, tío. ¡Ay, Dios! Bueno, pues mira, fácil, sencillo y... ¡Durad! En las tres cosas. Bueno, eh... ¿Los pinchos, para? Pues para que no venga nada. Para protéjelo un poco, ¿no? Vale, y no sabemos cómo entramos. Bajamos siempre un huequecito. Oye, están los gerbos ya diciendo... ¡Prrr! Es verdad, es verdad, no me prezcate. Es cierto, están avisando del tiempo. Vale, ¿y qué están haciendo? ¿Agachan mucho la oreja? No sé, tío. A ver, que te lo llevo. ¿Dónde está el de... El del tiempo? A ver. Aquí. A ver, ¿qué haces, mi niño? ¿Qué arma? ¿Qué? A ver, pero cuéntelo un momento en el hombro. O sea, en el hombro lo sé mejor. A ver. A ver, el rey que ha enterado. Que una imagen vale más que mil palabras. ¿Qué cojones, tío? O viene ola de calor o tormenta eléctrica. Porque cuando hace lo de la tormenta arena, se agacha más al morro. Vale. Es que hace... ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco de movimientos y sonidos, tío? Te avisa de todo. Todo el tipo de cambio. Me ha dejado loco. Ah, tío. Hostia, calor. ¿Ves? Calor, mira. Pues vamos, a ver. Y encima nos tenemos que meter dentro de casa. Sí, pero aquí sigue siendo calufa, tío. Porque el suelo es de piedra. Ya, pero mira. Mira, saco. Pues no, no me baja la vida, eh. Ahora no, ¿no? Ya se ha ido el calor abrasador, tío. Bueno, Rekam. Vale. Vamos entonces a buscar un bichito de estos grandes, ¿no? Para darle prime al Arcentavis. Aquí tengo yo un burro pasando la montaña hacia el rayo verde. ¿Y aguanta el prime de aquí a allá? Uf, tengo que ir corriendo atrás. Está cerca, es pasar la montaña y ya está. Joder, llegáis tarde. Venga, hinchame, corre, corre, corre. Venga, venga, venga. Yo tengo 3 de prime, eh. Yo 4, 5. Yo 5. Joder, muy poquito todo. A ver quién llega con el prime. Llego yo antes. Adiós. Adiós, robert. Joder, es mucho muy belazo. Adiós, robert. Ese es el que tiene que espantar a los dragones. Eh, pues el papa. ¿Se lo vende? Adiós, papá. Mira, 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 que le saluda al otro. Le saluda. ¿Cómo le has saludado? Vale. Vamos a ver. Cogiendo. Ah, el prime lo tiene el lobo. Sí. Saliendo, entrando. Metiendo. Cuando estéis aquí los meto, eh. Sí, metelo, metelo, metelo. Venga, vale, vale. Con carne y todo. Sí, 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 venga. Rápido, señores, rápido. Ahí, ahí. A ver. Ya está. Uh, pues a lo mejor sí. Uh, no, no. ¿No? Sí. 4, 3, 2, no. No, tío, por los pelos, eh. Ah, tío. Se me ha quedado a 49, no, no. Fua, chaval. Aviado, tela. Se te va a quedar a 48, bien, bien, bien. No está mal, eh. Bueno, a lo mejor baja a uno más. 47 a lo mejor se va a quedar. Sí, bien, bien. Vamos. ¡Tameate, por Dios! Se quedaría 51, ¿no? Eh, sí. Ya está. Muy bien. Efectivamente, he dicho. 151, gracias. Salud. Diosas, señor. Vale, ¿quién tiene una silla y me la prestan? 28, a ver si podemos juntar dos. ¡Ay, mi niña linda, coño! Mira que ya tenemos también una argentina. A ver. ¡Ay, mi niña chiquitita! Tú, Robert, IRK y yo vamos a tener muchísimas aventuras. Muchas. ¡Ay, qué chiquititit! Venga, venga. Voy a montar a Diosa, tío. A ver, mira, vamos a una más. ¿Dónde lo has tirado aquí, no? Ahí, ahí. Diosa. Estaba aquí, ¿no? Diosa. Delante, mira. Qué bueno, tío. Bueno, gente. Pues mi primer... Sí, sí, por supuesto. ¿Dónde está? Detrás. Mi primer argentavis en este mapa, en este wipe y después de tantísimo tiempo, tío. La verdad. ¡Bien! Un argentavis esencial para la arte. ¡Aplauda, aplauda, aplauda! La verdad que sí. Es más, a partir de ahora y con Diosa empieza la aventura, de verdad. Porque vamos a empezar a explorar el mapa, vamos a empezar a investigar muchísimas cosas que tenemos por ahí pendientes. Y es lo que realmente queríamos, ¿no? Desde el principio de la serie, que era un poco darle ese sentido. La exploración, un poco explorar lo que es el mapa, ver las cosas nuevas que tiene este DLC y demás. Y ahora con el argentavis, es verdad, tío. Vamos a poder disfrutar de ello. Y ellos también, por supuesto, todo el que esté viendo la serie. Va a poder disfrutar también de lo mismo, vamos, que estamos disfrutando nosotros. Así que esto es lo mejor que nos ha llegado ahora mismo, tío. Venga, para casa. Pues, gente, lo dicho. Yo creo que hasta aquí, o sea, nos propusimos tamear el argentavis. Se ha tameado. Y, como ya comenté al principio, el cambio era importante y era necesario sí o sí en la serie si queríamos que continuara. Y creo que a partir de ahora va a ser para bien. Pero hoy os toca a vosotros también despedir la serie. Ya sabéis que RK despidió una. Robert también. Bueno, tú no has despidido ninguna sola. A ti te va a tocar, ¿eh? Esta vez la despedimos. Esta vez os toca a vosotros dos. Pero a Robert le toca una en solitario, tío. Así que... No sé, vosotros mismos, tío. Pues nada, gente. Jamás ver. Pero que dices, que te reviento, coño. Despídete bien. Cojones. Bueno, chavales, aquí estamos los tres. Y cuando queráis, ya sabéis. Estamos por aquí con la serie a tope con la tope. Que la pique una gentavis. Venga, adiós. Adiós.